Otra noche más durmiendo solo y me muero. Anda, sirve el café, que se va a quedar frío. Ahora se pensará que soy un ganso. Este hombre es de ganso y nunca encuentra nada interesante que decir. Nunca se ríe de mis chistes. Solo dice tonterías. Le voy a contar ese de un señor que se va a... Mejor que no hable. Total, pa' lo que una tiene que oír. Pues ella no me hace caso, ¿qué va a hacer uno? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué? ¿Qué? Pero se me está haciendo viejo. ¡Ay! Y verde. Viejo y verde. Pues ahora os voy a contar yo la que me montó cuando me pilló con la rosa Magiche. Esto fue más o menos a los cuatro años de casados. Leofemia tenía muchas amigas. Y un día, estando solo en casa, apareció una de ellas. ¡Oh! ¡Eupe, que no! ¡Eupe, que no! ¡Y ahora! ¡Eupe, que no! ¡Eupe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a investigar el fondo del mar. ¡Oh, un tesoro! Voy a investigar el tesoro. Uy, así acabas tú todas las historias. Bueno, bueno, Eufi, está bien, ya lo dejo. Pues no, no me acuerdo. No te acuerdas, Eufi, mía. No, no, del espacio sideral no, no. ¿Quieres que te lo cuente, Eufi? ¡Ay, sí, cuéntamelo! Y va dentro de una gran nave espacial. ¡Uy, qué hermosura de nave! ¡Chonda, chonda, 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 chonda! ¡Y se alejó, ala! ¿Entonces? Sí. ¿Casi sin darme cuenta? Sí. La nave pequeña aterrizó en tierra lunar. ¡Oh, y en tierra lunar! ¡Ay, piedad, me la guía el corazón! Eufi, ¿quieres hacer el favor de no repetir todo lo que yo digo? ¡Ah! Es que pensaba que había eco en el espacio. Pues, Eufi, no hay eco en el espacio. Bueno, bueno, pues nada. Bueno, pues iba con el tubo colector. Sí. Y me introduje en el agujero negro. ¡Ay, ya viene! ¡Eufi, puentos! ¡Eufi, puentos! ¡Eufi, puentos! ¡Eufi, puentos! ¡Eufi, puentos! ¡Me desperté! ¿Te despertaste? ¡Ay, es que estaba! Era un sueño. Pues, claro. Entonces, me di cuenta de que tú estabas a mi lado, enfermo. ¡Ay, Alfonso! ¡Serrano! Y entonces nos abrazamos. Nos abrazamos. Y nos fuimos juntitos a la cama. Porque ya sabes que a ti te gustaba ir mucho a la cama conmigo, ¿verdad, Eufi? Sí. Que te gustaba dormir todo el día juntitos allí en la cama. Y todo muy bien y todo maravilloso. Y de pronto todo estaba... ¡Alfonso! ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, Eufi! Estoy siguiendo la historia. ¡Ay, pero la historia hay que seguirse con los muñecos! ¡Hay que seguirla así! ¡Eufi, mira! Lo que pasa es que hay que meterse en el personaje. Y tú no te metes en el personaje. Después de que me pillara con la Rosa Mayri, se le puso la cara de vinagre y me echó de casa. Yo desesperado, nada, pensé que lo mejor de todo era olvidarme de los problemas. Eso es. Así que me fui al bar de Manol. El hombre y la mujer son dos cosas intrínsecamente antagónicas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, majo, sí. Si le vas lejos. ¡Achoo! ¿Qué? ¡Adiós! Pero hay una forma de acabar la historia, Eufemia. Si no me hubieras perdonado, me hubieras suicidado. ¡Ay, pues te hubieras suicidado! A saber de lo que tú eres capaz. ¡Eufi, no me suicidé! ¡Sí te suicidaste! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, Eufemia! Si me hubieras suicidado, ahora estaría muerto. ¡Ay, pues estaría muerto! ¡Ay, muerto! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dime que me quieres y no lo vuelvo a hacer! ¡Ay, Dios! ¡A estas alturas, al fondo! ¡Ay, sí, mujer, anda, dímelo, venga! ¡No, que me da cuenta! ¿Y me perdonas? Sí, te perdono. ¿Para siempre? Para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre!